¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde nos pregunta nuestro amigo Pablo ¿Cómo puede determinar si un año es bisiesto o no? Ok, la característica del año bisiesto es que febrero trae 29 días, los demás son años normales Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a escribir la fecha aquí, puede ser cualquier fecha, por ejemplo, el 15 de septiembre del 2000 Y aquí tenemos que checar si el año es bisiesto, realmente la fecha no importa cómo la armemos Voy a poner aquí la fórmula que va a ser casi toda la magia de esto, y es una fórmula que se llama fecha Y la fecha me permite armar una fecha, valga la redundancia, separando el año, el mes y el día Aquí lo interesante es que voy a sacar, fíjense bien, con otra función, el año de esta fecha Entonces, aquí lo que me va a decir, oye, del año 2000, del mes febrero, el día 29 ¿Qué me va a devolver aquí? Si existe esa fecha, si el año 2000 fue bisiesto, me va a devolver la fecha del 29 de febrero del 2000 Si no es bisiesto, me da el primero de marzo del 2000 Entonces, así podemos detectar si es o no bisiesto el año Le voy a dar Enter Aquí me está diciendo, oye, el año 2000 sí fue bisiesto Si yo aquí le cambio a 2001, le doy Enter Y ya este no fue bisiesto, porque ya me dio el primero de marzo del 2001 Bueno, entonces, lo único que resta es hacer una pregunta Si, ok, si el mes, que es otra función que ahora, de aquí voy a sacar el mes Porque le tengo que preguntar si el resultado del mes de esta fecha que quedó aquí es igual a 2 Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que sí es bisiesto Y si no, que no es bisiesto, es decir, que nada más ponga 1 Le voy a dar Enter Y listo, ese no es bisiesto El 2002 tampoco va a ser bisiesto No El 2003 tampoco va a ser bisiesto Y el 2004 tiene que ser bisiesto Y me dice que sí Y no importa aquí en este caso Que mes le pongamos 11 Sigue siendo bisiesto Y eso lo podemos hacer con La función fecha, la función año Que devuelve el año que quede una fecha Y aquí estamos utilizando también La función mes Combinada con la función sí Ok, y es la forma en que, bueno Yo llegué a sacar Cómo podría ser bisiesto Espero que les sirva este pequeño video Corran la voz Inscríbanse Ya saben lo que tienen que hacer Nos vemos en el siguiente video Gracias